Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. A continuación, Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. El empresario César Zamora sería el nuevo representante del COSEP tras las detenciones arbitrarias de los principales dirigentes. Congresistas empujan por la aprobación de la Ley Renacer en la Cámara Baja de Estados Unidos. Nicaragüenses se desbordan por vacunarse en la frontera con Honduras ante desconfianza en las inyectables aplicadas en el país. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este viernes 22 de octubre del 2021. Las cinco del día, las noticias más importantes. Los congresistas estadounidenses María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mario Díaz Balar enviaron una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rechazando su inacción con respecto al proyecto de Ley Renacer. Los funcionarios reclaman que el liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes ha obstruido la aprobación de la ley, mientras Daniel Ortega continúa con su represión a pocos días de unas fraudulentas elecciones presidenciales. Los congresistas solicitaron a Pelosi que inicie una sesión para aprobar el proyecto bipartidista, antes del 25 de octubre. La aprobación en la Cámara Baja es el último paso para que se ratifique con la firma del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, destacó que su país ha sido clave para condenar las acciones antidemocráticas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y prometió continuar junto al resto de países, vigilando la situación en Nicaragua. Blinken ratificó que el pueblo de Nicaragua que busca democracia y derechos humanos puede contar con sus socios en todo el continente americano. El mensaje llega luego de la condena al régimen de Ortega por parte de la mayoría de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA. El régimen negó la entrada a Nicaragua al periodista Frédéric Saliva, corresponsal del periódico francés Le Monde, alegando razones migratorias. A pesar que el reportero había cumplido con todas las normas sanitarias ilegales exigidas por las autoridades nacionales. La situación ocurrió el domingo 17 de octubre, cuando el corresponsal en la Ciudad de México fue informado que su boleto de avión había sido cancelado por la aerolínea el día antes de su vuelo a Managua. El medio francés indicó que el régimen nicaragüense continúa su escalada represiva contra la prensa nacional y también prefiere mantener alejada a la prensa extranjera. Miguelito Mora, hijo del aspirante presidencial y preso político Miguel Mora y de la periodista Verónica Chávez, salió del hospital tras recuperarse del COVID-19. El joven con discapacidad permaneció más de un mes en el Hospital Metropolitano Vivian Pelas, batallando contra el virus que lo mantuvo largo tiempo en la unidad de cuidados intensivos. La familia Mora Chávez calificó la recuperación como un milagro y mantiene su lucha para que el preso político pueda recibir arresto domiciliar y estar junto a su hijo. Entre el sábado 23 y el lunes 25 de octubre arribará al país el segundo lote de la vacuna rusa Sputnik-Lite de una sola dosis para inocular a jóvenes mayores de 18 años. La vocera del régimen Rosario Murillo indicó que se esperan 3.200.000 dosis de la vacuna que será aplicada a partir del próximo lunes. Ese día también iniciará la vacunación a niños y adolescentes a partir de los dos años, quienes recibirán las vacunas cubanas Abdala y Soberana. Para ambos grupos se habilitarán 1.800 puestos en todo el país. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Tras la detención arbitraria de los dirigentes del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, Michael Healy y Álvaro Vargas, se conoció que César Zamora, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, fue designado para dirigir la organización. De acuerdo con información obtenida por el diario La Prensa, el empresario asumiría el cargo vacante tras quedar electo en septiembre de este año como segundo vicepresidente de la organización en secretismo. César Zamora es conocido por ser uno de los socios y defensores de los negocios de la empresa privada con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Conversamos sobre este tema con el sociólogo Cirilo Otero. Don Cirilo, coméntenos acerca de estas movidas que se están dando en el COSEP. Hoy se conoció la noticia de que posiblemente asuma César Zamora, este empresario, pues que es un defensor del diálogo, empresa privada, gobierno que se mantuvo hasta el 2018 y también pues que se mostró en contra de las sanciones y que siempre dijo preferir el diálogo entre nicaragüenses. ¿Qué opina usted? ¿Cómo ve este panorama en la empresa privada ante estas circunstancias? Bueno, los empresarios de Nicaragua, porque son los que conocemos y tenemos a mano, siempre han sido personas que están preocupados por sus intereses, están preocupados por su funcionamiento. Ellos tienen como finalidad la ganancia, se hacen negocios para ganar. Ellos no son un sector deliberante para las condiciones políticas, sociales, morales, culturales que tengamos en el país. Ellos son inversionistas para ganar, o sea, están en el campo económico. Esa ha sido la ruta. A mí no me extraña que dentro de las cámaras, que son los que eligen al presidente y al vicepresidente, haya gente que esté interesada en resolver este asunto a la mayor brevedad posible. Y la mayor brevedad posible está vinculada con salirle al paso a un proceso de plática con el gobierno y entenderse nuevamente con el gobierno. No me extraña. Me parece que es consecuente con el papel que ellos han tenido. Y si no te puedo recordar, Juan, ¿se pidió que hubiera paro? No quisieron paro. Se pidió que se organizaran? No quisieron que organizaran. Se pidió que cuando ellos entraran a la alianza cívica estuvieran como organización. Dijeron que no. Ahí habían cinco delegados para que les informaran, pero no para hacer papel, como digamos, activo como miembro del COSEP o la organización empresarial. Entonces, yo creo que actuaron de acuerdo a lo que han hecho siempre. No lo miro, nada extraño ni ajeno en este momento a su comportamiento y a su forma de ser. Sin embargo, usted bien mencionaba, ellos han mantenido un silencio. Incluso hace meses habían llamado al voto los empresarios, miembros del COSEP. Y sin embargo, detuvieron, en este caso descabezaron, por así decirlo, a Michael Healy y Álvaro Vargas. ¿Acaso ambos representaban como los que estaban en contra de la posible reanudación de un diálogo? ¿O qué es lo que se puede entender acerca de esta movida que se dio? Mira, para serte franco, mi opinión es que tampoco esos dos, Helix y Álvaro, estaban en contra. Esos dos tenían su estilo para hablar, pero ese es estilo. Pero ellos son empresarios y ellos hablaban como empresarios, siempre. Siempre han hablado como empresarios. Es posible que nosotros soñemos, los nicaragüenses, en aras de la crisis que tenemos en el país, soñemos que hay gente a favor de nosotros, a favor de los intereses populares. Pero eso no es cierto. Ellos son empresarios. Yo no los veo distintos. También hay un estilo de hablar y decir, por ejemplo, como dijo Michael Healy en alguna ocasión, si no hay arreglo en lo político, no tenemos nada que hablar en un económico. Y eso me pareció muy claro. Bueno, pero hoy otra cosa es lo que hacen. Consultamos a nuestros lectores qué opinan acerca de la posible designación de César Zamora en el cargo del preso político Michael Healy. Escuchemos las respuestas enviadas al WhatsApp. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Bueno, ahora sí, todo tiene sentido. Al descabezar al COSEP ponen a un dirigente que es aliado del Frempe San Benito. Entonces, pues, lógicamente este es un golpe de Estado a la empresa privada y el gobierno, pues, pasa a tener el control y poder del COSEP. Eso era algo que ya estaba hablado. Ya César Zamora estaba designado desde meses atrás. Ya la guillotina estaba puesta sobre la cabeza de Healy. Así que lo que estamos viendo es que el río va agarrando su rumbo en la dirección que Ortega lo desea. Michael Healy y el otro señor que acaban de echar preso, apellido Vargas, eran un obstáculo. Entonces, tienen que tener a alguien de su entera confianza para saber cuáles son los negocios fraudulentos de ellos. Cuáles son las empresas. Qué es lo que van a ingresar en esas empresas. Es más factible, por ejemplo, César Zamora, que es un públicamente abierto a los fines de Ortega y Murillo, pero además con muchas sospechas y gran sospecha de ser un testaferro y un propusor de otros testaferros. Entonces, nada más fácil que había que limpiarle el camino a alguien en quien el dictador Ortega y Murillo confían. Van a consolidar todo el sector privado y eso les va a permitir a ellos el lavado de dinero en las inversiones que se vayan a hacer en Nicaragua. Así de sencillo va a ser. César Zamora es socio de Ortega. Posiblemente sea la pieza que está buscando Ortega para una próxima negociación y forzar a la empresa privada, al sector privado, que vuelva a retomar el acuerdo que tenían antes de 2018. Pero si lo van a sustituir, ellos tienen todo su derecho de tomar esa decisión porque es un organismo de ellos, de los empresarios. Sin embargo, quizá lo único que pueda esperar es que ese señor nuevo pueda al menos defender y conseguir la libertad de sus confraternos, de la empresa privada. ¿Quién sabe? Yo desconozco si realmente le interese la vida y las condiciones en que están los demás prisioneros políticos nicaragüenses. ¿Usted ve entonces una posible reanudación de un diálogo nacional ahora con la nueva representación del COSEP? No, yo no estoy de acuerdo con tu pregunta. Diálogo nacional no va a haber. Lo que va a haber es una plática entre el gobierno, señor Ortega, y los empresarios. Y se acabó. Ya con eso se limpia la cara desde su proceso de votaciones. ¿Cuál podría ser la consecuencia para el país en este caso si se logra hacer este diálogo entre ambas partes? Pues yo no sé qué es lo que van a acordar en realidad, porque si no toman en cuenta la población, difícilmente lo que puedan acordar va a servir. Siempre el problema va a ser igual en la población. Entonces yo no le veo en ningún sentido. Pero políticamente, diplomáticamente, internacionalmente, que haya algún grupo de agentes sentada con el actual gobernante, le levanta un poco el espíritu del entendimiento. Pero yo no le veo ninguna importancia mayúscula. ¿Pero no correría riesgo, por ejemplo, estas personas que vayan a participar en este posible diálogo, o como le llaman, y a la vez que Nicaragua quede cada vez más aislada, ellos también no estarían poniendo en riesgo su capital? Mira, yo creo, y te voy a decir algo que yo pienso de los empresarios de Nicaragua. Los empresarios de Nicaragua ya no tienen grandes capitales aquí, están sobreviviendo, todos tienen inversiones en el extranjero, todos, sin excepción. Y también los medianos y los pequeños comerciantes van a estar en mayores dificultades. Pero yo creo que es importante decirse, es importante estar claro, que Nicaragua ya está destruida, yo no sé qué más vamos a destruir. Entiendo, pues, pero esta economía no crece. Esta seguridad de las personas tampoco tenemos. La inconformidad social, ahí está. La migración es militante. Entonces, no sé qué es lo que esperamos que se destruya. Y el país está destruido ya, totalmente. Muchas gracias, muy amable. Vale, pues, va, pues. Ok. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. En las redes sociales abundaron las imágenes de decenas de nicaragüenses intentando cruzar el río Guasaule para lograr vacunarse contra el COVID-19 en la zona fronteriza con Honduras. El gobierno del país vecino envió una delegación sanitaria a la frontera, donde se improvisaron dos puestos de vacunación en los sectores El Guasaule y La Fraternidad para aplicar la vacuna Pfizer a embarazadas y adolescentes y la inyectable Moderna a mayores de 18 años. Honduras reservó al menos 6.000 dosis para los nicaragüenses, quienes prefirieron trasladarse incluso de manera irregular debido a que muchos desconfían de las vacunas rusas o cubanas que el régimen de Daniel Ortega aplicará a estos grupos de la población. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.